hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos vamos a jugar en la de las fresitas vamos a darle amigos de 7 líneas por 3 21 pesos la tirada amigos le echamos 350 y pues vamos a ver a ver si con eso le pudiéramos ganar amigos así que comencemos con esto amigos ahí andan las fresitas ojalá no salgan las tres vamos a tratar de doblar a esta era le ganamos al 8 i i las tres manzanitas amigos muy bien 45 pesos a ver ahí a ver si nos dejara doblar nada sale un 10 60 pesitos muy bien ir a un 2 muy bien le ganamos al 2 120 pesos un 6 vamos le dando empatamos al 6 nada con eso me quedo buen premio 312 pesos 312 pesitos nos soltó aquí con la línea de las sandías vamos a ver si nos deja doblar amigos nada salió un 9 está muy está muy arriesgado muy bien le ganamos ahí el 4 un 2 excelente le volvemos a ganar un 4 ahí está le volvemos a ganar nuevamente tercer doblada sale un 6 pero ya no me voy a arriesgar más de 200 pesos amigos le llegamos a 788 vamos ahora sí ganándole espero no perderlo porque a como me fue hoy en las otras máquinas amigos pura pérdida ya era hora de recuperar un poco lo malo es que ya no de repente deja de dar premios amigos y es donde nos vamos para abajo muy bien 60 pesos 70 84 pesos vamos a ver si nos deja doblar un 4 lo empatamos nada me quedo con ese premio mejor a ver 30 pesitos ahí nada 69 vamos a tratar de doblar nada no nos dejó ahí están las fresitas amigos nos salieron las fresitas vamos a ver si nos suelta premio ya se me hacía que se iba a salir a la primera amigos yo dije tanto estar esperando para que a la primera se salga pero no ahí anda girando esperemos que suelte premio ahí está un duraznito muy bien ya suelto premio 105 pesos mira duraznito doble excelente 200 210 pesitos una cerecita muy bien 42 pesos más ahí van 400 pesos llevamos al ganado aquí en el bonus amigos se soltó la máquina hasta ahí llegamos 405 pesos amigos llegamos a 986 muy bien dejen su like amigos por ese bonus que nos soltó la máquina el día de hoy ya era hora de recuperar un poco amigos y pues lo bueno que sí sí se armó amigos si nos llega a bajar el crédito a 700 ahí le paramos amigos pero vamos a tratar de hacer lo posible por llegarle a mil pesos muy bien 90 pesos a ver si nos dejara doblar un 4 ahí está 180 pesitos amigos con eso yo creo que ya llegamos a los mil pesos ahí está 1019 pesos vamos a darle última tirada amigos 18 pesitos 18 pesitos a ver ahí muy bien le ganamos al 7 vamos a darle una más que nos cierre en mil pesos cerrados que nos cierre en mil pesos cerrados muy buena muy buena como se dice amigos bueno vamos a darle ahí 5 líneas por 3 15 pesitos quedaríamos en 998 ahí está pues con eso nos vamos a retirar amigos nos vamos a retirar con 998 le echamos que 350 nos vamos con casi 650 pesos de ganancia amigos así que espero que les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós